que tal muy buenos días bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo domingo 27 de agosto 9 34 de la mañana haciendo calentamiento previo a esta carrera de 9 kilómetros de las lagunas de villafranca de los caballeros temperatura ideal hace un poco de aire que es molesto pero lo cambio lo cambio por el calor así que nada terminamos el calentamiento y nos vemos en la línea de salida vamos a por ella vamos a disfrutarla vamos a pelearla ahora os podéis observar no sé si se oye el aire es molesto pero yo aquí he venido a hacerme un test para probarme para ver cuáles mis sensaciones y mi ritmo y poder sacar conclusiones para la maratón de porto así que nada yo a lo mío hay que ser consciente cuando vienes a correr de cuál es tu objetivo y qué es lo que quieres conseguir y el nuestro es hacer x marca vamos a ver cuál es es lo que hay esto para todos nos vemos en la línea de salida los el no ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nosotros tenemos objetivo, ¿eh? Hoy no gastamos bala y aguantamos Vamos a cuatro, cuatro, cuatro kilómetro 1, 356 tiramos a la derecha y hacemos el desnivel una subida hasta una iglesia, una ermita y luego ya vemos las lagunas 4.05 km, kilómetro 2 vamos a poder desnivel, va subiendo, va subiendo me nota bien acabando de tomar duro bueno, llegando, kilómetro 3, avituallamiento y vamos y las lagunas, ahí a fondo ¡Vamos a esa palma! ¡Vamos! Ahí tenemos las lagunas, la mano izquierda vamos a bordear toda esta valla y volvemos hay que poner contenedores para tirar las botellas, acordaros kilómetro 3, a 4 mantenemos no gastamos bala, no gasto no gasto, no es mi carrera acá tiene una gómlera no gasto muy bien ¡Vamos! ¡Vamos, paisano! ¡Venga, marrúl! ¡Vamos! ¡Te ve! ¡Todo bien y muchas gracias! ¡Nada, DT! ¡Hacemos con paisano! ¡Muy bien! ¡Sobrado! Bueno, bueno, ¿sobrado o no? No sé qué entreno con esto, esto forma parte de mí. Hacemos el giro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nos vamos a dar la muerte. Ahí lo te juro, ahora. ¡Venga, Tony! ¡Venga ahí! ¡Vamos! 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 A ver que pega ahí el culo. Vamos a aprovechar esta situación. ¡Vamos! 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 ¡Buen ritmo! ¡Buenas sensaciones! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, crack! ¡Vamos! 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 El aire... viene... desterado para allá... de perfil. ¡Venga! Otra 50km. Lo dije, si llegas fuerte a esta zona, vuelas puesta abajo, los kilómetros puesta abajo. Kilómetro 7, 3.41, es mejor perder 5 segundos subiendo y controlando que ahora gano 15. Y esto sigue bajando, al menos otro kilómetro y ya solo quedan 2. Mira que detalle, un ciclista llevando agua. Muy detalle, muy bien, gracias. Por delante, tengo el grupo de Alba Arreguillo, campeón en España de Tiarzor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hagamos ahí! Comprobra 8, 3.44. 1.000 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre metí yo! ¡Obre! No, 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 no. La recta, eh. 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 La recta, eh.